Bueno, era el objetivo, el objetivo que nos habíamos puesto y que dábamos por ahí un principio, un fin, no sabemos qué va a pasar después, pero era lo que nosotros queríamos, lo que digamos era ponerle la frutillita a la torta, ¿viste? Y bueno, lo estamos haciendo, logrando y estamos muy contentos. Bueno, Martín, comentale un poquito a la gente de Panorama Informativo, qué es lo que estamos viendo, este pozo de agua que construyeron en la jornada de hoy, que bueno, ya hay agua medianamente potable, podríamos decir, ya en la finalización de la jornada, veíamos imágenes y estaban realmente muy contentos ustedes, los muchachos ahí que estuvieron trabajando durante todo el día. Sí, muy contentos porque además que las cosas salieron bien, a ver, primero que salió bien el baile, gracias a la gente que nos acompañó, con un frío terrible, igual que hubo 1500 personas, se trabajó re lindo, y bueno, de ahí salió esa plata, que es la plata que estamos invirtiéndole a la cancha directamente, lo más rápido posible, porque viste cómo está el tema con el dólar, entonces no sabemos qué va a pasar. Después tuve la suerte de conseguir, de encontrar un amigo que hacía mucho tiempo, no nos veíamos y había estado haciendo, tenía una empresa de riego en Buenos Aires, viste. Bueno, Martín, Martín Fachelo, entonces nos encontramos, me empezó a dirigir, y bueno, estoy chocho porque realmente de lo que pensábamos nosotros hacer, a lo que hoy estamos emprendiendo, hay una diferencia grande, porque estamos guiados, estamos administrados, y tenemos un camino que nos marcó Martín, que realmente nos ilusiona, viste. Claro, 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 claro. Y bueno, y ahí estamos viendo que ya el pozo está, lógicamente, ¿no?, está expandiendo agua, y bueno, después, ¿qué paso se sigue, Martín? Mirá, justamente hablábamos con Martín, con el tocayo, que él lo prepara, o sea, eso te lo tengo que decir porque está bueno, la gente cuando sabe del tema está bueno, porque, digamos, bueno, estamos en casa, así que, él lo está preparando al pozo para que saque 24.000 litros de agua hora, ¿viste? Ah, mirá. Una buena bomba, claro, ¿por qué?, me dice, porque el día de mañana para al lado de la esquina, qué sé yo, dentro de 50 años, hay una comisión que quiere hacer una pileta de natación, ya tiene el pozo también para la pileta, digamos. Claro. Lo piensa de distintas formas las cosas, y bueno, ahí para al lado de la esquina hay espacio para un día hacer un tinglado y una pileta de natación, un ejemplo te estoy dando. Claro, claro. Entonces, estoy muy contento realmente porque estoy guiado por una persona que sabe de lo que hablamos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, muy contento, muy contento, ¿verdad? Y Martín, ¿y ya tienen programado, digamos, el riego para toda la cancha? Sí, sí, son 28 aspersores que van, o sea, lo que pasa es que él me dice, bueno, esto ya es más técnico, pero está bueno, un aspersor no es lo mismo en la punta del chorro que atrás, ¿viste? Entonces, ¿qué logra él? Mientras un aspersor va dando la vuelta, el otro va agarrando. Entonces, siempre la parte del chorro de adelante siempre pasa por alguno de los lugares. Está bueno porque, o sea, si no siempre el agua más a donde cae el chorro y no de donde sale, ¿me entendés lo que te digo? Claro, claro, claro. O sea que va a estar bien expandido, digamos. Exactamente, vos poniendo 28, porque vos podés poner menos aspersores, pero ¿qué pasa? No es lo mismo el chorro que le llega a la punta que el chorro que larga el aspersor. Claro. Es medio técnico, pero él lo logra de esa forma que el aspersor va dando la vuelta para un lado, el otro va viniendo para este lado también. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, es continuo, ¿viste? O sea que se va a cubrir prácticamente toda la cancha. Toda la cancha, además que, bueno, imagínate, le pone un sensor de lluvia, llegado el momento, si se larga a llover, se corta la bomba porque tiene ese sensor, ¿viste? No, está muy lindo el emprendimiento porque hay un tipo profesional que no está a guiar o realmente estamos muy contentos. Inclusive yo, por ahí, bueno, me imagino, Martín, que por ahí con esta bomba, digamos, con este pozo de agua que es del club a partir de ahora, digo, también por ahí pueden subvencionar, digamos, todas las instalaciones, digamos, porque mañana pueden construir baños sanitarios ahí y también pueden sacar el agua de ahí. La pileta, como decías vos, el día de mañana, qué sé yo, dentro de unos años o no sé, qué sé yo. Pero también está pensado, digo, a futuro para construir otros beneficios para la gente donde el agua se puede extraer precisamente de ese pozo, ¿no? Totalmente, porque ahí al lado nosotros queremos hacer los vestuarios locales, digamos, de este lado. Entonces también para un lado puede ir la pileta, esto estamos soñando, ¿no? Claro. Lo que es la pileta, pero de este lado queremos hacer los vestuarios, así que quedaría para un lado la pileta, para el otro lado los vestuarios y estaría espectacular tener el pozo. Claro. Porque vos ya manejas todo, digamos. Lo tenés ahí a mano. Claro, claro, claro. Así que estamos contentos, Daro, estamos contentos, estamos contentos con el equipo también. Arrancan el domingo, ¿no? Arrancamos el torneo, el 3, el domingo, acaban con ganas de parar un fin de semana más porque había jugadores medio de algunos clubes que estaban enfermos, qué sé yo. Así que bueno, el 3, arrancamos con Ransa, acá el Gilbert, así que también contentos porque ya estamos empezando de nuevo el otro campeonato. Hay novedades con algunos jugadores nuevos que tenemos. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos tranquilos. Perfecto, perfecto. Paso a paso. Paso a paso, sí, contento porque conseguimos dos jugadores que nos estaban faltando, digamos, para tener un poquito más largo el equipo. Hicimos un contrato con Toto Salla, un jugador que tiene experiencia, joven, pero con experiencia. Y después también tenemos un chico que estaba jugando en Central, en Trorriano, Campo Amor, el Chorro, le dice. Ajá. Él juega de dos, de seis. Así que estamos súper contentos porque tenemos en esas posiciones, pero viste que siempre hace falta porque por ahí hay algún lesionado o algo. Entonces tenemos, estamos tranquilos que tenemos defensores. Más allá que después de lo que es delantera me parece que estamos súper bien. Exacto. Lo tenemos a Mario Falcón que está jugando de nueve, está pasando un momento espectacular. Está el chico de Miguel, es nano, que también. Bueno, después están los chicos de acá, viste, que está León Muñoz, está Martín Vega. No, 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 el equipo está tranquilo. Ahora creo que estamos mucho más tranquilos que el campeonato pasado, viste. Exactamente. Me encanta el dos y el ocho, Martín. Sí, sí, vos sabés que es un esfuerzo grande, manduve mucho por esos dos jugadores, por todo, con todo, bueno, tengo, lo conocíamos y no se nos había dado el campeonato pasado. Y este campeonato se nos dio con, siempre con la buena relación que tenemos con Juventud y Narraín. Yo te digo la verdad, con José, con José, con el presidente, con Gaby, con José Fortunato, te estoy hablando, que también él hizo bastante para que este jugador, este Gilber, siempre buena onda, así que también agradecido. Bien, 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 bien. Y después con Central Entre Ríos también, muy amigo de Franci, del presidente de Central. Así que buena relación con todo el mundo, está bueno porque vamos así, nos vamos prestando jugadores, nos vamos, algún jugador que le podamos dar rodaje, nosotros se lo damos acá y después vuelven a su club. Así que está bueno, está bueno, bueno. Martín, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, ¿eh? Tardo, muchas gracias por lo que siempre te digo, por siempre estar. Y bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes, amigo.